hola hola les habla sebastián mollapasa desde tucson arizona de eeuu y es el canal geología life y healing y esta vez voy a hablar la parte de life acerca cómo alcanzar tu sueño o tus sueños que es punto número uno tienes que ver en tu corazón lo que realmente quieres lo que realmente amas lo que tú quieres alcanzar en la vida lo que el más profundo en tu corazón te dice yo quiero yo quiero este punto número 1 punto número 2 es ve lo que ya tienes con respecto para alcanzar ese sueño que lo que ya tienes y el punto número 3 va relacionado al punto número 1 trabaja tan fuerte como sea tu deseo de alcanzar ese sueño tienes fuerte tienes que trabajar fuerte no dedicarte dedicación para alcanzar ese sueño y hace ser 1 2 3 y 1 2 3 entonces mi historia viene de 1980 cuando yo había terminado la primaria en oyendo y mi mamá y yo fuimos a recoger mis notas y estaba tenía muy buenas notas no era el primero que tenía buenas notas estaba contento feliz que iba a ir a la secundaria a estudiar porque lo que más quería lo que más quería era estudiar la secundaria porque uno de mis hermanos mayores fue y yo quería hacerlo también no quiere terminar la secundaria quiere estudiar me encantaba que eso es lo que era mi sueño ya ok y entonces al día siguiente mi mamá me sienta mi mamá se está en la mesa no está mi mamá mi papá al frente y me dice mi mamá mi mamá la que habla tu papá ya está jubilado y no tenemos dinero para enviarte a la cual al colegio secundario y y lo que si te ofrecemos casa y comida y lo que tú tienes que hacer es decidir qué va a hacer con tu vida vas a trabajar o vas a estudiar pero tiene que ser tu decisión nosotros te ofrecemos casa y entonces a mí de adolescente me salió por el derecho constitucional no y que dice el derecho constitucional el padre tiene la obligación de enviar a darles educación secundaria a sus hijos no entonces y ver la realidad para mí fue no pero mi mamá es mi mamá adoptiva mi papá y mi papá no son mis padres no tienen una obligación conmigo entonces voy al punto número 2 qué es lo que me ofrecieron de ver eso no que tengo casa y comida cuál era mi sueño estudiar la secundaria y viviendo lo que ya tengo voy a hacer todo lo posible para alcanzar para matricularme porque si me matriculo voy al colegio no es cierto entonces y ahí voy yendo era puerto y entonces es puerto y entonces puedes pescar machas puedes pescar pescado y le dije a mi mamá puedo pescar y vender y parte para traigo a la casa para comer no entonces mi mamá me dijo que sí no y entonces yo fui todo enero y hice y todo eso y junté el dinero para mi matrícula y para matrícula las fotos los análisis de sangre y pero me faltaba un poquito más de dinero me acuerdo mi mamá filomena me dice este tenemos plantas en la casa porque no vas al mercado y los vendes y juntas el dinero que te falta ya listo agarre las plantas y lo vendí no entonces y mi mamá y yo fuimos o no con todo mi certificado esto me matriculó y la profesora una la secretaria me dijo bienvenido ya eres un diambaldiviano entonces y alcance ese sueño de querer estudiar en la secundaria no en el corredo de ambaldivia entonces tú lo puedes hacer eso con cualquier otra cosa que tú quieras eso es lo mismo o sea punto número uno busca en tu corazón que es lo que más quieres lo que más quieres alcanzar punto número 2 ve lo que ya tienes con respecto a ese sueño y alcanzar ese sueño punto número 3 tienes que trabajar lo máximo que puedas para alcanzar ese sueño y eso es todo pero ya lo sabes ya y ya lo sabes eso está dentro de ti ahora solamente es un recuerdo ok espero que te sirva mucho y que alcances el sueño que te quieres o los sueños que tú quieres muchas gracias suscríbete pone like y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao